Bien, tienes que grabar, vamos a ver si el quit se va a grabar. Hey bro, ¿cómo estás? ¡Feliz con ti! Vamos Kaman, vamos todos allá. Ahí va. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo coge la carretera 53. 54, se nota que no coge bus. Llegamos aquí a este nuevo pan. Hey, ¿dónde vas pan? No sé que era esa. No, si se cambia cejita. Mierda, le da pena. Hasta el culo echazón. Le di un golpe de calor. Le di un golpe de calor a Ricarditi. Le tocó quitarse la camiseta en Houston. Hey, sea serio hermano. Cejita no da más. Señorita, señorita, necesito un gato rey. Bueno, aquí para el vlog. Estamos conociendo el estadio en donde jugará Colombia. Sí. Un golpe de calor. Chacen a este balón. Le doy otro. No quiero ver, ay, ay. Dale. No quiero ver, ay. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ricardo parece que se le dañó el gin. Están ganando de venir a su vez. Parece que se le dañó el gin a Ricardo. como el ricardo parece que se le dañó el único y en que trajo ahora le toca salir así toca salir así a lavar ahí va va en boxer a lavar dios mío ahí va ahí va de todas maneras se va a decirle a la y bueno a comprarme miren la cantidad los grandes 44 onzas una coca cola cero me tomando llegamos y poco y fui a lavar porque miren estoy estoy sin fin para lavar mi y el muñecote se mamó la gaseosa y ya no me queda nada y bueno estamos aquí con unos parceros que nos hicieron el favor de llevarnos al estadio salud salud aquí estamos aquí estamos parceros apoyando a la selección gracias a la jugada de play balón vamos colombia y ganamos juegan bien entonces lo vivimos en el partido el año pasado brujo estoy estaciado tengo un cansancio pero no me siento cansado y aquí está el último día que venimos aquí en la noche vamos aquí a pasar vamos aquí esperando el bus para ir al estadio de los astros culo de calor hijo de madre tal de calor que chavita y bueno chavitas una charada muestra por papá que charada mire vale huevo voy a hacer el talco dejo el regalo cebitas, cebitas tremenda charada le traje a la sala VIP un poco de papitas y se las come todas si quieres comprarte tienes que probar este caldo de 2g me dicen que es bueno a ver tirate un poquito aquí, tirate un poquito me caso huelelo normal no es mi gusto de perfume yo soy más madera che que eres grud ay papi ya 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 cuando te vas a echar llevasse ahí calma papito estoy probando cuál me voy a comprar quizás donde te lo vas a comprar en Miami ¿cómo te vas a montar en el avión? primo patrón hoy día ya en la vaina de los perfumes lo costoso como diría por ahí hay que apenas en 3 aviones todo el mundo dice chao Hilton una finis una finis